Como parte del programa de uniformes escolares gratuitos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda lo puso en marcha en Acapulco y serán entregados como prioridad a alumnos y alumnas de escuelas afectadas por el huracán Otis hace más de dos meses con un monto de inversión de 28 millones 272 mil pesos. Hoy con este programa avanzamos en esta misma ruta con una inversión de 28 millones 272 mil pesos y vamos a entregar más de 100 mil juegos de uniformes para los alumnos de 506 primarias y 212 secundarias, solo de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Ante el secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña, maestras y maestros de la Escuela Secundaria Federal Nº 1, padres y madres de familia, de alumnas y alumnos y funcionarios de la SEC, se informó que el gobierno federal también apoyará con recursos a los comités de padres de familia para la reconstrucción de escuelas afectadas por el huracán Otis. Los alumnos agradecen el apoyo de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda. Su presencia este día nos llena de gran emoción a nuestra comunidad escolar, porque reafirma su compromiso con la educación y en especial con muchos niños y jóvenes que perdimos todo en el huracán. Otis se llevó nuestros libros y uniformes, pero no se llevó nuestros deseos de seguir preparándonos y estudiando en las aulas para ser en el futuro ciudadanos ejemplares que tanto necesita la sociedad. El programa de uniformes gratuitos que impulsa la jefa del Ejecutivo Estatal entregará también en otras regiones del Estado un total de 300 kits de uniformes con una inversión de 81 millones de pesos. Mar Horacio Ramos en la información.